hola amigos buenos días estamos en nuestra huerta hidropónica pero en esta ocasión en el módulo nuevo que hemos implementado para cultivar en sustrato inerte algunas hortalizas de fruta estos sistemas son especialmente para ese proceso porque recuerden que las plantas de fruto como lo son la berenjena el tomate las ocras el pepino y otras tienen un sistema radicular que es bastante fuerte que es bastante denso y tiene un tamaño bastante largo lo cual demanda que estén en un tipo de sustrato como estos que esta que nosotros utilizamos es piedra pómez vean el tamaño que estamos utilizando piedra pómez existen de muchos tamaños ya en un ratito ahora mismo les muestro quiero compartir con ustedes que la piedra pómez inclusive puede ser una enorme roca como esta que está acá esta es una piedra pómez esta es una piedra muy liviana para el que no conoce la piedra pómez es de origen volcánico y tiene una cantidad de poros si usted coloca esta piedra en agua esta piedra va a flotar porque tiene mucho aire en su en su estructura a través de todos esos orificios esta piedra pómez venía mezclada con esta pero lo que yo hago es utilizar sólo la piedra pómez de tamaño mediano de tamaño pequeñito miren aquí hay piedritas de 2345 quizás hasta unos 10 milímetros y toda la piedra grande ésta se deja a un ladito porque ésta podría inclusive para servir para para hacer un filtro ésta sirve para filtro pero tiende a taparlo tiende a sellarlo porque la estructura de los granitos es bastante pequeña así que ya usted conoce la piedra la piedra pómez también puede utilizar una especie de cascajo rojo como el que yo tengo en el módulo acuapónico en el módulo acuapónico se ha desarrollado completamente con este cascajo rojo que también es de origen volcánico acá en el salvador usted lo puede conseguir en ferreterías como freo un vidri lo utilizan como sustratos en las zonas de jardinería si vive en el salvador también en el lago de hilopango hay una mina de esta piedra de hecho ésta viene de ahí miren esta roca volcánica es muy 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 abundante en todo el lago y por eso mismo es que déjenme le muestro inclusive tiene algunos caracolitos acá que son los que fósiles que han ido quedando ahí todo esto al final se convierte en un suministro de calcio de liberación lenta para las plantitas quiero compartirles los avances y la experiencia que estamos teniendo con este módulo acuapónico hidropónico pero instalado a medias ustedes pueden observar que en esa parte a través de esos codos es donde va a ir la tubería de desagüe que es la tubería que va a llevar todo el suministro de nutrientes de regreso al reservorio de nutrientes pero nosotros en esta ocasión no lo hemos instalado aún y estas plantitas llevan acá ya una semana han crecido estoy sorprendido con el crecimiento que están mostrando miren tienen alrededor ya de 15 centímetros las hojitas ya de la berenjena están agarrando un color verde cuando la trasplantamos acá tenía estas hojas amarillas y débiles que se pueden apreciar en la parte inferior inclusive algunas de estas ya se están cayendo señal de que la planta está prescindiendo de ellas porque tienen nuevas hojas en la parte superior aquí por supuesto yo voy a tener que cortar las más débiles las más las más chicas de repente para dejar una sola planta ya que en el almácigo este lo hicimos en un guacal o en un depósito plástico grande y para no maltratar cada una de las plantitas agarramos el cepillón donde venían varias varias plantitas y vamos a dejar ahí las mejores pero como es que estamos haciendo este tipo de cultivos fíjense que como ya vieron no está conectado al drenaje porque nos hace falta adquirir esos tubos también pero también quiero contarles que no le he puesto el suministro de solución nutritiva entonces como estamos haciendo para regarla esa es ahí donde radica la importancia de este experimento todos los días con esa manguera que está por ahí le aplicamos uno un minuto dos minutos de riego abundante a cada una de las cubetas hasta que el agua desborda por acá no se preocupe por el desperdicio que mire acá nosotros tenemos suelo es tierra y eso rápidamente regresa al manto acuífero pero como entonces aplicamos los nutrientes a cada una de estas plantitas de hecho lo hemos colocado nada más una vez le colocamos alrededor una cantidad parecida a esta acá en el tallito de abonos granulados como podría ser un triple 15 o un triple 20 en mi caso estoy utilizando un triple 20 porque interesa que esas plantitas desarrollen rápidamente necesitan mucho fósforo para fortalecer su sistema radicular estas plantitas al estar con poca cantidad de agua están obligadas a desarrollar un sistema radicular que llegue hasta el fondo de la cubeta más o menos unos 25 centímetros y eso le va a ayudar a la planta una vez la raíz haya llegado hasta el fondo y esté en contacto con la cantidad de agua que se acumula y que ese es el propósito del codo va a explosionar su crecimiento en una tasa bastante impresionante así que eso es lo que quiero compartir con ustedes esta metodología de cultivo ya que para el que no tiene un tanque de solución nutritiva ni tiene una bomba y tampoco puede preparar las sales minerales esa es la principal importancia quiero ver si este método en realidad funciona que sería plantas cultivadas en sustrato inerte donde nosotros le vamos a proporcionar la los nutrientes a través de la aplicación de abonos tal cual si el cultivo estuviese en en la tierra o en el suelo con el único beneficio de que las plantas estarán libres de plaga que las plantas estarán en un ambiente donde nosotros controlamos el riego no podemos descuidarnos de eso porque tal cual si estuviéramos en una huerta normal estas plantas al venir el sol en realidad lo resentirían porque no están acostumbradas a vivir ninguna planta ni ningún animal a vivir sin agua mientras la raíz llega hasta allá hay que ser bastante cuidadosos hay que ser bastante diligentes con cada uno de esos riegos a una semana el experimento está funcionando perfectamente bien inclusive que ahí no sé si se puede apreciar déjenme acercar la cámara vamos a ver ahí se puede apreciar que ya viene saliendo una de las plantitas de tomate que son hermanas de ésta la que está en hidropónico viene todavía más pequeña que las que están en este módulo de sustrato inerte así que si usted quiere saber el desenlace de este cultivo suscríbase al canal active campanita de notificaciones si aún no lo hace y comparta con un amigo que de repente tenga interés en realizarse un cultivo como éste que nosotros estamos llevando a cabo aquí en nuestra huerta muy bien mis estimados amigos sería entonces hasta la próxima que estén muy bien saludos